¡Eh! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Venga, vamos! ¡Eh! Atendemos todos, solo voy a explicar una vez y que no se entere en derecho alto, ¿vale? A ver, el paso en el que vamos a jugar es el que está delimitado por los coros, ¿vale? Después, os comento, va a haber dos personas que se la queden. Las dos personas van a formar, va a ser un equipo diferente. En esta primera fase, que se llama estrella huevos, las personas solo se pueden mover por los pasillos. Pasillo de conos y de las líneas blancas. Por aquí, como por el lateral, ¿vale? Nos ha quedado todos claros, no podemos entrar. Eso, entonces, nosotros vamos a tener las pelotas que vamos a lanzarse a las personas que están en el centro, que son las que no se la quedan. Las personas que están en el centro, ¿cómo se mueven? Arrastrándose por el suelo. O sea, ni la por el verde, ni nada. Ahora vamos a poner el suelo. Con el vientre totalmente. Entonces, a ver, os pido por favor que tenéis un poco de un lado, porque ha habido problema con el material y no nos van a poder traer la pelota que con el cubo. Ahora, estamos haciendo con eso. Ahora, ahora las personas que nos van a traer, hay que tener cuidado. Ahora, eso, que la primera fase va a ser eso. Bueno, una vez, una vez que nos toca con el balón, nos salimos al lado de la persona que haya sido. Por ejemplo, si se le ha quedado Dani, una vez está por aquí, vamos a ver que toda la gente de Fran se quede aquí, la gente de Dani se quede allí. Ahí es donde tienen que hacer la pelota. Hay que traerles todas las pelotas para que sigan jugando. Al final del tiempo, que más personas tengan que coger pelotas, ¿vale? El único pelota es que se la queda de principio, ¿no? Exacto. ¿El único pelota? A ver, a ver, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿Se la queda planil? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Vale, mi nombre de aquí, Antonio de Vicky! ¿Vale? Las personas que las personas que las eliminen las tienen que dar el plan, yo eliminaba Antonio. ¡Vale! ¡Vale! ¡Haremos un recinto final! Que se sumará con el de... ¡Vale! Venga, va al suelo. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡S обynad! ¡Ah! ¡NS programmer! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agana, equipo! ¡Venga, vengan a los lados y los restantes! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Igual, aunque ahora en vez de eliminaros y no hacer nada, en realidad por los balones solo, podéis también dar. ¡Aaah! ¡Bien! 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 Os podéis mover por estos pasillos, por los pasillos laterales. Todos los pasillos, ¿vale? Tiraba este alto сказал Ago una pregunta De la fertilidad en el suelo ¡Loka! ¡Se agreda! Ache y local ¡Gracias! 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 ¡Nosone Mundo! ¡Gracias para ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias aurar a ti! ¡Gracias a la campana! A ver, una cosa. Relaja el cosillo entre la línea y los coros, porque yo no puedo hacer nada. Porque yo no puedo hacer nada. ¿Vale? O sea que vamos con tuyo una vez antes de entrar. ¿Dónde está? Ana, cuéntame. ¿Aquí? Ana, cuéntame despacito. ¿Ya? Yo soy hoy, pues. Allá, vamos para acá y sigamos. ¿Qué haces? ¡Apánico, pico! ¡Apánico, pico! ¡Apánico! ¡Colera! ¡Colera! ¡Tiempo! ¿Qué parte del tiempo no habéis entendido? Creo que tenemos en la guía. Juntos para ellos. Me la quiero abajo. No, no. No, no. Dos. Atención. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero sí, es lo que está pasando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Pero yo lo estoy haciendo! ¡Gracias! ¡Vamos! Ana. ¿A mí, Ana? Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!